Gracias. Buenas noches de nuevo. Posicionar también el voto del Grupo Municipal de Ganemos a favor de ambas mociones presentadas tanto por el Grupo Socialista como por Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid. Y además hacer una apreciación, y es que es grato encontrar tres mociones contra la violencia machista y por la erradicación de la misma en el Pleno de este Ayuntamiento. Quizás esté avanzando algo en cuanto a la concienciación. Antes de empezar con la exposición de la moción que presenta este Grupo Municipal, nos gustaría aclarar un par de cuestiones. Cuando hablamos de violencia machista, hablamos de las distintas violencias que se ejercen contra las mujeres. Significa el desprecio, significa la dominación masculina, la infravaloración en capacidades de las mujeres, es decir, la invisibilización por el simple hecho de ser mujeres. Cuando hablamos de feminicidios, hablamos del homicidio de mujeres también por el simple hecho de ser mujeres. Son asesinatos, hay que recordarlo, y son motivados por la misoginia y el machismo. Estamos ante la forma más extrema de violencia contra las mujeres. Los hay que asesinan a mujeres y los hay también que las torturan y que las aíslan de por vida, las humillan y luego las matan. Y cuando hablamos de terrorismo machista es porque toda aquella violencia es consentida por el Estado. Por ello, apoyamos lo que se está haciendo desde el movimiento feminista, que es erradicar la violencia machista a través de una gran movilización para que se convierta en cuestión de Estado y para que se convierta en una cuestión que tenga los recursos suficientes para acabar con esta vulneración sistemática de los derechos humanos de las mujeres. Y no olvidemos también a los colectivos LGTBI que sufren esta violencia. Estas movilizaciones, además, vienen enmarcadas en unas reivindicaciones que vienen de atrás en el movimiento feminista, remarcadas, además, por la falta de visibilización y por la falta de acción y de voluntad política mostrada, además, por el Gobierno del Partido Popular ante los feminicidios y por sus políticas retrógradas que estamos padeciendo todas las mujeres, incluso en el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos. En los últimos años, además, hemos padecido recortes sistemáticos de los recursos públicos, además de los derechos sexuales y reproductivos, recortes en la interrupción voluntaria del embarazo de las menores de 16 y 17 años, que ya no pueden decidir tampoco sobre su cuerpo, y los recortes en recursos especializados contra las violencias machistas. Hay que recordar, además, que el movimiento feminista fue el que hizo dimitir al exministro de Justicia, Alberto Ruy Gallardón, por intentar imponer una maternidad a las mujeres, o cómo la Comunidad de Madrid ha sido condenada por retirar el tratamiento a una pareja de lesbianas, porque ellas sí que querían ser madres. Nos imponen un tipo de maternidad tradicional con la que no estamos de acuerdo. Siendo claras y claros con los datos que manejamos de feminicidios obtenidos de geofeminicidio que están en Internet, desde el año 1995 y a fecha del 9 de octubre, todavía hay que lamentar tres víctimas más de esta violencia machista, han muerto 1.384 mujeres asesinadas por el terrorismo machista. En lo que llevamos de año se han contabilizado 76 feminicidios y otros tantos asesinatos de mujeres cometidos por hombres, y solo en el verano del 2015 han sido asesinadas 37 mujeres y 8 menores, que estos no son los que salen en las estadísticas del Ministerio de Sanidad. Estamos, además, sufriendo, mujeres y menores, la violencia patriarcal en múltiples formas, y estos no son contabilizados. En el año 2014 se contabilizaron a final de este mismo año 102 feminicidios y asesinatos, por lo que no estamos hablando de hechos aislados ni hechos puntuales, sino que existe una violencia sistemática hacia las mujeres por el simplemente hecho de ser mujeres. Además, también hay que señalar la preocupante y creciente violencia homófoba junto con el acoso que sufren los colectivos LGTBI en las calles y la impunidad de estas agresiones. En definitiva, las violencias que vivimos en distintos ámbitos, que suceden en la sociedad y que tolera la desigualdad, resta credibilidad y autoridad a las mujeres y a los colectivos LGTBI. El machismo aumenta, alimenta la desvalorización, la cosificación de nuestros cuerpos y la falta de respeto hacia nuestras decisiones. Igualmente, estas agresiones son inseparables de las que sufren las personas que no responden a una masculinidad hegemónica. Por todo ello, gritaremos el día 7 de noviembre que nos queremos vivas. Por ello, instamos al Ayuntamiento a la aplicación del Convenio de Estambul, que establecen en sus artículos 7.3 y 18.2 las actuaciones que la Administración local puede llevar a cabo. Y por todo ello, el Grupo Municipal insta a colocar el día 7 de noviembre en la fachada del Ayuntamiento una pancarta violeta con el lema «Contra las violencias machistas» y promover la participación ciudadana en la marcha. Hacerlo igualmente cada año 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Sostener todos los días del año, todos los años, los recursos personales, materiales, políticos para la igualdad y la diversidad sexual, para la prevención y atención jurídica, social y psicológica hacia las víctimas de violencia machista, cumpliendo el artículo 19 de la Ley Orgánica 1-2004, estableciendo un sistema estable, que no dependa del Gobierno de turno, de financiación tanto estatal, autonómica y local a largo plazo. Tiene que ir terminando, señora Martínez. Lleva siete minutos. Atención estable y de calidad en condiciones de amplia accesibilidad y confidencialidad, protección y anonimato, que incluya la rehabilitación, evaluación y seguimiento de lo que conlleva la gestión pública directa de los servicios para la igualdad, la diversidad sexual y contra la violencia de género. Contribuir a la promoción de igualdad y contra la violencia de género en todos los centros en todas las etapas educativas, cooperando con la comunidad escolar y formando al personal implicado. Realizar formación y capacitación en igualdad a todos los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento, incluidos los cargos públicos, de forma que se asegure la implementación de la transversalidad de género en todas las políticas municipales. Sensibilización contra el sexismo en la actividad cultural de organización de festejos, muy reseñable por parte de este Ayuntamiento, de seguridad y vivienda en todas las actuaciones y servicios de competencia municipal. La erradicación del sexismo, la segregación y el acoso y los estereotipos sexuales en todas nuestras actuaciones y servicios del Ayuntamiento de Leganés. Atención especial a las mujeres con discriminación múltipla y otros colectivos agredidos por la violencia machista. Promover la participación en la sociedad civil, en particular de las organizaciones de mujeres y de colectivos LGTBI. Promover ayudas, medidas y bonificaciones relativas al fomento del empleo y un programa de acción específico de inserción sociolaboral de las mujeres víctimas de violencia machista. Reclamar la plena aplicación de la normativa de igualdad que obliga a una actuación transversal e integral contra la violencia de género en todos los ámbitos educativo, sanitario, policial, jurídico, etcétera, para que se precisen las acciones coordinadas y conjuntas con todas las administraciones implicadas. Muchas gracias. Señor Martínez, un minuto. Bueno, va a ser complicado explicar solamente en un minuto lo que es el terrorismo machista, pero se lo voy a resumir en una frase y se lo voy a repetir de nuevo. Me gusta hacer pedagogía en cuanto a lo que supone el feminismo, sobre todo en este espacio, y que por una vez en este pleno se hable de esto. Cuando hablamos de terrorismo machista, hablamos de toda aquella violencia tolerada y consentida por el Estado contra las mujeres. ¿Por qué se dice esto? Porque no se están tomando medidas para ello. Y le hablo de datos concretos, sobre todo de su gobierno. Se ha recortado un 49% en igualdad. Un 49% en igualdad. ¿Sabe lo que significa eso? Que todas las entidades locales y todos los recursos públicos que antes eran destinados hacia esto, hacia la violencia, para prevenirla, para acoger a aquellas mujeres que eran víctimas de violencia machista, ya no están. ¿Y sabe lo que significa? Que las mujeres no son las culpables de no poder denunciar, sino que no existe un tejido que las pueda acoger y que pueda defender su derecho. Hasta ese punto vemos como a través de estos recortes cada vez son más las mujeres que son asesinadas. No es cuestión de culpar a las mujeres que denuncian o no denuncian por llamar al 016. Sí, es cuestión, además, de que los recortes, cuando decimos que los recortes matan, no solamente en recursos públicos, es que nos asesinan porque no tenemos un tejido que nos pueda sostener. En cuanto a la publicidad de la convocatoria del Consejo Sectorial, yo instaría, además, como hemos hecho en anteriores ocasiones al Gobierno del Partido Socialista, que esta convocatoria del Consejo Sectorial sea pública. Hay entidades que no están registradas en el registro de asociaciones y que seguramente tengan mucho interés en participar en este Consejo Sectorial porque podrán aportar muchas iniciativas. Muchas gracias. Gracias, pues pasamos a votar. Gracias, pasamos a votar en primer lugar la moción de Izquierda Unida. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? En segundo lugar pasamos a votar la del Partido Socialista. ¿Votos a favor? ¿Voto con unanimidad? La tercera votación es la de la moción de Leganemos. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Y Ciudadanos? ¿Voto a favor? Sí. Vale, gracias. Muy bien, pues vamos a...